Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Millie y el personaje de hoy es nadie más y nadie menos que Bowser, el rey de los Koopas Bowser ha sido el antagonista de la mayoría de juegos de Mario ha debutado en Super Mario Bros. como un jefe a vencer para así completar el juego y rescatar a la princesa Peach hizo su debut en el Super Mario Bros. con algunos fake Bowser con algunos fake Bowser por delante por detrás, en cada nivel. No apareció en Super Mario Bros. 2 porque ya el antagonismo lo tenía otro, pero en Super Mario Bros. 3 ha regresado como antagonista y como en la mayoría de juegos, secuestra a la princesa Peach. Vaya novedad, también hay un papo en Bowser, que casi tres cuartos de lo mismo. Y sin más que decir, ¡vamos a comenzar! A ver... A ver... Verdad... Hmm... Hmm... Bowser tiene mucha potencia ¡Toma! Uy... ¡Toma! Ese ataque es alto bomba, ese es usado en Super Mario Bros. 3. Y fue la causa de su su derrota, lo bastante curioso. Y listo. Ups... Acabo de cometer una embarrada, tremenda. Vamos a esperar a Falco y... ¡Toma! Con una cápsula lo derrotamos. Los psíquicos. Nos enfrentamos a los psíquicos. Mistín, vamos a ver... ¿Toma? Vamos a ver... ¿Toma? No es así, vamos a ver... ¿Toma? Vamos a ver... ¿Toma? A ver... ¡Nomín! ¡Pasa! Sysclamber o Chavisac derrotaron a Mewtwo. Por ahora todo va bien. Toma. Y un cabezazón. Bueno, vamos a ver si... Bueno, no es suficiente distancia. Ahora sí. Y ahora vamos a lo que toca. Cuidados. Bueno, creo que no se pudo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Mussers! ¡Estás listo! ¡Como era de esperarse! Y listo. Les hemos hecho un... ¡Cloutdown! Y lanzamos el cabezazón. Y ahora... ¡Oh, oh! Vaya, hasta que sorpresa. Los Clout Fadeys tienen... Movimientos de Mentrum no Mon que son bastante tochos. Y por cierto, como ven, Pauzer tiene... Tiene tanta fuerza que puede levantar varios objetos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me está cubriendo bastante! Bueno, se cubri detrás de Bob... de Bobofe. ¡Toma! Vamos a ver Bueno Ups, mira Sí que ha sabido contraatacar Bueno Es bastante ágil ¿En serio? Ahora tenemos martillo Eh, oreas de conejo y martillo son una buena combinación Como lo habrán notado Ahora nos presentamos a otro Link Y por cierto, esta fish parece Daisy Vaya ayuda ¡Toma! Me sacó fuera Pero, ¿en serio? Ah, claro Sí Y me quedan poquitas monedas Ahora Casi no me dejaba sacar la llamarada Bueno Es posible que no me enfrente a Crazy Han La espada hace que tiene un buen alcance Tremendo Y cayó Y cayó Tenemos el trofeo de Snorlax Que por alguna razón no se pudo Bueno Tenemos salió puros Pokémon Ido y los de tipo Warwick quedaron ahí Una batalla gigante Una batalla gigante Una batalla de titanes Pesos pesados Una batalla de pesos pesados El rey de los Koopas contra Donkey Lo que tienen en común es que se han enfrentado a Mario Y da la casualidad Que tan Que ambos han segustado diferentes doncellas Bowser con la princesa Peach y Donkey Kong con Pauline Y Mario fue a rescatarlas Ahora Bowser se enfrentará a los Mario ¡Vaya! ¡Ese es Mario Verde! Wow, Mario cayó bajo la bomba Bye, diabo ¡Toma! ¡Y ganamos! ¡Ups! ¡Toma! Tal vez un 10... ...Listo... ¡Hacer carrera! ¡Listos! ¡Vamos! 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 Últimamente ya se encuentran trofeos repetidos... ...de los que ya tengo... ¡Vamos! ¡Vámonos! Y ahora... ¡Vámonos acá! ¡Complete! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¿Serio? ¡ ha hecho un contra ataque... ... con el para sol! el trade boxer y cayó con tantos agarres y ahora nos enfrentamos a la Master Hand sin posibilidad de enfrentarnos a la Crazy Hand debido a la derrota que tuve contra John Link es otro ZK ¡Coma! ¡Uy! ¡Casi me he pillado! ¡Mmm! ¡Ha destruido el escudo! ¡Mucho fallo! ¿Y? ¿Y? ¡Mucho fallo! ¡Mucho fallo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Casi! ¡Lo derrotamos con unos apasos! Y ganamos Y ganamos Y ganamos A la misma hora Y en el mismo canal Y en el mismo canal